Hola a todos y bienvenidos a nuestro tutorial sobre cómo conectar los cables de 110 a 127 voltios de los motores Hércules para motobombas. Se deben identificar los cables del motor y los cables de la línea de conexión. Estos deben ser conectados de la siguiente forma. Primero, los cables T1 y T3 deben de conectar con la línea 1 con ayuda de una cinta aislante. Luego, el cable T2 y el cable T4 se unen con la línea 2 neutra con cinta aislante. Es importante asegurarse de que no queden cables expuestos ni pelados. Encuentra el futuro de los motores eléctricos con Hércules e Inducom. Para saber más de otros equipos, visita nuestra página web. Encuéntranos como Grupo Inducom.